Nos pudimos dar cuenta que no está en el roster, lo debieron haber activado de última hora. Al menos en el que nos dieron. Disponible como emergente a Ruiz. Ahí está el batazo, vamos a ver, buena jugada, lanza a la segunda, después a la inicial. Doble play, tres. Otra vez viene el lanzamiento, el batazo por el rumbo a la tercera, en lo profundo delante. ¡Ala! El tiro es largo y alcanzan. A poner a Auda Villegas ahí en la primera. El zurdo hacia el plato, le tira con todo y no le encuentra chocolate para 17 cuadrangulares. Le tira con todo y no le encuentra buscando otra vez la barra. Así que... Ahí está el batazo, el parador en corte, va con el intermedialista y ahí está, termina el daño. ...imparable en su primera oportunidad. Aquí le está haciendo swing, no le encuentra y se poncha. Lo que tenemos ya es ya de cajón. Aquí le está tirando a un picheo alto, García se está ponchando, pero el equipo de México, México, perdón, ya tomó la ventaja en el marca. Lo sacaron ahí en la segunda almohadilla. Le cantaron el tercero, lo dejaron paradito, así que muy... De manera correcta. Ahí está el batazo también por parte de Brandon Malenzuela. Va el patrullero central, allá está el derecho, es el que pide. La pelota se queda debajo.